Buenos días. Primero dar las gracias a Jesús de Bodegasteres por permitirnos celebrar esta rueda de prensa aquí. El motivo fundamental de la rueda de prensa es presentaros una de las ideas más importantes que queríamos desarrollar este año desde el club, sobre todo por el hecho de dar publicidad y dar importancia a nuestros patrocinadores. Hoy nos encontramos con parte de los más importantes con Blasgón, con Bodegasteres, con el Ayuntamiento de Aranda, con Autocares Patri y hoy también si me permitís quiero destacar especialmente a Michelin. Lo que vamos a hacer hoy que es presentar la rotulación del autobús que va a utilizar el equipo para los desplazamientos en lo que queda de temporada es para nosotros un proyecto muy importante porque, como os decía, viene a ser el reflejo de lo que es este club. Viene a ser también un escaparate de cara a poder vender a nuestros patrocinadores y a nuestra ciudad de cara al exterior. Y desde luego es para nosotros una seña de identidad más de lo que es este club, que como otros dicen que hay clubes que son más que un club, pues nosotros yo creo que en estos 20 años que llevamos también hemos demostrado que efectivamente también lo somos. Que esto no es solo un planteamiento de poner dinero y hacer una competición de un equipo. Que este es un proyecto y es un club que se dedica a hacer labor social, a promocionar a nuestros patrocinadores, a promocionar nuestra ciudad, a poner en valor la importancia de Aranda y de su comarca y de poner en valor también a todas las empresas que están apoyándonos y que representan un tejido empresarial importantísimo en toda la comarca de Aranda. Que además está perfectamente reflejado en los representantes que tenemos hoy. El sector del vino, las administraciones públicas, la construcción, el transporte, como os decía, otra serie de empresas que representan al comercio, a la hostelería, a la industria mediana y pequeña también y a las grandes industrias que tenemos en nuestra localidad. Eso es lo que pretendemos hoy, sin más que nuestro autobús sea imagen de todo eso que representa nuestro club. Y por lo tanto, dar las gracias especialmente a los patrocinadores que siempre, siempre se vuelcan con nuestro proyecto. En esta ocasión especialmente, si me lo permitís, insisto en dar las gracias a Michelin, que ha hecho un esfuerzo muy especial expresamente en este proyecto de la rotulación del autobús. Potenció además el hecho de que Michelin lleva ya un montón de años en nuestra localidad, celebra un aniversario importantísimo y desde luego es una de las grandes señas de identidad industrial de Aranda. Y desde luego, Patry, que es nuestro nuevo responsable de desplazamientos, la empresa de transporte que colabora con nosotros y que sin ningún problema ha puesto a disposición el autobús para poder rotularlo. Y además deciros que esta rotulación, cuando menos tenemos intención que funcione durante todo el convenio que tenemos, y el acuerdo que tenemos con AutoCares Patria, que son creo que tres años. Con lo cual, sin más, insisto en daros las gracias, daros la oportunidad si queréis de intervenir e insistir, termino simplemente en lo que para mí es fundamental. El agradecimiento de este club, tanto del primer equipo como de las categorías base que en estos momentos hemos conseguido que puedan empezar a trabajar, la gratitud, insisto, a todos los patrocinadores hoy representados en estas empresas y en el Ayuntamiento de Andalucía. Muchas gracias. Unas palabras, Jesús, por favor. Unas palabras, por una vez, y Pat, pues bueno, voy a estar muy agradecido por estar en... y que sois muy bienvenidos. Que ya tenemos el autobús de la victoria, es que este habla solo... Yo lo que quiero es que empecemos a ganar, y como ya tenemos el autobús de la victoria, pues ya no hay ninguna excusa. Hoy lo que tenemos que hacer es ganar y a intentar que el equipo permanezca en la SOAD. Y daros las gracias por acordaros de mí y venir aquí a presentar al autobús. Nada más, de que es vuestra casa, que siempre dentro de nuestras posibilidades intentaremos ayudar en lo que sea necesario. Y nada más, no puedo decir ahora el de los autobús cálidos. Yo nada más agradecer al Club Acomano y de Aranda, pues la confianza depositada en nosotros y desearle, pues eso, que la victoria sea duradera y éxitos. Vamos, ya por ellos. Gracias. Buenos días a todos, únicamente pues agradecer que al final nuestro nombre pase por todas las carreteras de toda España, que al final nos viene muy bien, creo. Y un apoyo, pues que seguro que esta segunda vuelta va a ser mucho mejor que la primera, y ese autobús seguro que nos va a ayudar a ello. Seguro. Bueno, el autobús era victoria. Correcto. Bueno, ya está titulado. Vale. Tengo que comandecir. Claro. Sí. Hola, buenos días a todo el mundo. Desde el Ayuntamiento de Aranda y más desde la Concejalía de Deportes, que siempre intentamos promocionar el deporte a todos los clubes deportivos, más al balón mano que está en la Sobal, la máxima categoría del balón mano nacional, y que lleven el nombre de Aranda por toda la península o cuando el día de mañana que fuimos a algún partido europeo y nos pacificamos para alguna fase, el nombre sea internacional, que con el autobús de la victoria, sea autobús o un avión, dependiendo de donde nos tocase ir, se podrá viajar, pero agradecer tanto a Bodegas, Ceres, Autocares Matrix y a Blasdón, también que patrocinan el deporte, que intenten promocionar y lleven siempre que lo que queremos llevar es el nombre de Aranda lejos. Y con esta pandemia, el año pasado, en 2020, fue nefasto a nivel empresarial, a nivel deportivo, sigue habiendo muchas carencias que la Junta de Castilla y León o el Consejo Superior de Deportes no dejan entrenar a mucha gente, más que si tienes ligas nacionales, las categorías menores, aunque no entrenen o no pueden entrenar, no se pierde, nunca, sino porque un chaval de 10 años que no entrené un año no va a perder un año de condición deportiva porque todavía están creciendo. No me acuerdo más. Pero el balón bueno, lo que hay que hacer ahora es intentar mantenerse, subir, y gracias al patrocinio, a la de Patria, por otro lado, el autobús y llevar el nombre de Aranda a nivel nacional es un orgullo para todos los alumnos. Muchas gracias. Gracias.